Hola que tal amigos, soy Iván Valerio Navarro, soy originario de Guadalajara, Jalisco, vengo de una familia de músicos, mi papá tenía su agrupación, era música de Veracruz, ahí crecí, ahí fue donde me di mis primeros pasos se puede decir en lo que viene siendo la música, por la cual estamos ahora aquí en este video. De los 8 años tuve mi primer instrumento que fue una jarana, un instrumento veracruzano, algo parecido a una vigüela de mariachi, pero con 8 cuerdas, me lo regaló mi papá, me lo regaló mi padre, recuerdo que me ponía a ensayar como por una hora o dos horas a darle a la jarana unos rasgos medio duros que salía sangre de aquí de los dedos, no me gustaba mucho la verdad, para que voy a ser muy honesto, yo creo que en ese tiempo yo lo que quería era jugar. Poquito después agarré el arpa, que era el instrumento pues prácticamente uno de los instrumentos más importantes de lo que era la música de Veracruz, la música que mi papá tocaba. Éramos un grupo, como lo dije en un ratito, éramos un grupo de familia, mis hermanos, mi papá y yo, y poco a poco ellos se fueron yendo y de repente pues me quedé yo solo con mi papá, así que me tuve que aventar algunos años ahí con él. Recuerdo que a la edad de los 13 años, si no mal recuerdo 14 años por ahí, fue la primera vez que estuve en un grupo ya de música grupera, en aquel tiempo música del estilo de los temerarios, ese rollo no, duré aproximadamente como un año con ellos hasta que me corrieron, me corrieron porque querían hacer un proyecto, les ofrecieron hacer un proyecto grande y pues ellos eran puros hermanos y decidieron hablarle al hermano al cual estaba yo reemplazando y de esa manera fue que a mí me dieron por fuera. Fue un momento difícil en mi vida, fue un momento donde ocupaba mucho el trabajo y yo creo que eso fue lo que me hizo que formara mi primera agrupación. Ese primer grupo me recuerdo que estaba conformado por un primo mío, mi primo Melito, él era muy ambientoso, era una persona muy creativa. Estaba Víctor, Martel me recuerdo en la guitarra, Coti era un mecánico que tocaba el acordeón. Realmente éramos los músicos más malos que existíamos pero traíamos mucho ambiente y eso fue algo que yo creo que nos dio mucho trabajo desde los inicios de lo que en aquel tiempo era Pericos del Sur, se llamaba el grupo. Fue así como iniciamos con música de acordeón con arpa, era música de acordeón con arpa, no era en aquel tiempo saxofón. Fue muy difícil en los principios, todos en una camionetita de McGeever, un amigo. De repente nos tocaba que íbamos a dos, tres horas de donde vivíamos a trabajar y se venían las lluvias en México, ya ves que ahí son lluvias. Fue con este grupo de Pericos del Sur, en una ocasión estábamos en unas fiestas de un rancho por allá en Jalisco y llegó una persona, el señor Benjamín Blanco, a invitarnos a venir a Estados Unidos. Era algo pues increíble para nosotros porque sabíamos de nuestra capacidad musical, que era un grupo que no tenía mucha capacidad musical. Nosotros de hecho componíamos nuestras propias canciones. Nuestro primer disco que grabamos tenía puros temas inéditos. Te voy a decir unos cuantos nombres más para que se den una idea de lo que componíamos. El Perro Atropellado, El Chico Temido, El Cocomán, La Chica Chiqueada, El Mollo Jotón. Eran cumbias, pero era casi todo puro ambiente. Eso fue lo que nos trajo para acá a Estados Unidos. Cuando llegamos a Estados Unidos, recuerdo que esas personas nos traen, todos dejamos la familia en México y todo. Y al llegar acá pues fue algo bien difícil, demasiado difícil. Las personas que nos trajeron se fueron para México y nos dejaron sin trabajo y sin nada en su casa de ellos mismos, pero pues no conocíamos a nadie, no hablábamos el idioma, no teníamos dinero. Yo recuerdo que gracias a Dios, enfrente de la casa donde nos trajeron a vivir, vivía un, miré un mariachi. Y dije, ah, pues ellos son músicos y traían un arpa. Y tan a la mano, pues aproveché, oh, yo toco el arpa, ¿dónde puedo conseguir una? Para hacerles plática. Y ya uno de ellos, que era el que vivía enfrente, este fue el que nos llevó a, me llevó pues a conseguir trabajo para dar audiciones en los, en los clubs por ahí en Los Ángeles. Llegamos a San Fernando, California, ahí fue donde llegamos. Y fue así que empezamos a trabajar aquí en, aquí en, en Estados Unidos, en el Parral, se llamaba el Parral por ahí en, en Southgate, en Southgate, California. Mi padrino Don Abel Orozco, este fue el que, fue la primera persona que creyó en, en, en nosotros y que nos dio trabajo. Por cierto que tengo una anécdota con él, ¿no? Muy, muy buena de que a mí nunca me ha gustado ignorar a nadie. Llego yo al lugar y miro que sale un, un señor de los baños, miro que sale un señor de los baños con un pétalo, ¿no? Y le pregunto, oiga, disculpe, este, vengo buscando al señor Don Abel Orozco, este, fíjese que somos un grupo que queremos dar una audición a ver si nos dan trabajo. Y me dice el señor, dice, un señor chaparrito, con ropa muy, muy normal, me dice, sabes que no está, pero si quieres yo te puedo atender. Y empecé a platicar con él, empecé a platicar con él, este, me dice, pues ven mañana, porque yo creo que él no va, no va a venir ahora, ven mañana. Y en cuanto me di la vuelta para salirme ya del club, me dice, vente mañana, pero vente a tal hora, dice, para que den, den su audición, dice. Le digo, pero pues, no le va a decir a Don Abel, dice, pues yo soy Don Abel, mucho gusto, me dice el señor. Y de ahí creamos una amistad muy, muy buena. Una, después me tocaba mirar que llegaban artistas o llegaban cantantes al lugar. Y el señor siempre decía lo mismo, siempre les decía que no estaba Don Abel. Y muchos les decía, pues si quieres platicar conmigo y no querían platicar con él. Entonces ya cuando daban la vuelta, le preguntaban a alguien más en el club que querían ver a Don Abel, le decían, no, pues es aquel señor, ya no los atendía. Y fue algo a lo mejor, este, una anécdota muy bonita, este, de que nunca hay que, hay que dejarse llevarnos por las apariencias. Este señor tenía y tiene mucho y nunca lo demostró. Y yo creo que es, ese, es una de las personas que me abrió a mí, pues ahora sí que las puertas de, tanto de su casa como de su trabajo. Y fue gracias a él que estamos, pues prácticamente aquí, porque si no, yo creo que nos hubiéramos salido corriendo para atrás a nuestro México. Bueno, pues empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar con, con el grupo, empezamos a viajar y empezaba a irnos, pues nos empezó a ir bien en, en, en los pericos del sur. Este, de hecho la persona que nos trajo, pues compró un autobús, compró equipo, compró muchas cosas para, para que se mirara bien el grupo y empezamos a trabajar. Y empezó a pasar lo que pasa muy normal en la música, ¿no? A uno de los compañeros se les empezó a subir la fama y la verdad, este, yo no, ya no andaba a gusto. Hacían muchas cosas que a mí no me parecían. Yo siempre me he tomado el trabajo muy en serio y fue así que decidí yo venirme a vivir a Las Vegas, Nevada. Para esto ya habíamos venido nosotros a Las Vegas a, a trabajar y había conocido ya a la que ahora es mi esposa. La conocí y me dice, me acuerdo que me dijo, dice, pues vente para, para Las Vegas, ¿no? Hay una cosa bien importante que quiero recalcar, este, sobre el apoyo de, de, de mi esposa, ¿no? Porque me recuerdo bien que me dijo, mira Iván, dice, yo tengo dos trabajos, este, vente, aquí si te encuentras cualquier trabajo, me dice, que ganes 50 dólares al día, con eso la hacemos, tú vente para acá, dice. Y yo creo que esa fue otra, fue, fue la segunda persona después de Don Abel que me dio primero el trabajo. Fue ella la que me animó, ¿no? A venirme porque tal vez, eh, si no hubiera sido así yo no me hubiera venido a Las Vegas. Ya cuando llego a Las Vegas, armo otra vez, eh, el grupo y nos vamos a trabajar a un lugar que se llamaba El Premier en aquel tiempo, aquí en Las Vegas, que ahora es, este, El Imperio. Y ahí fue que llegamos y al, al dueño del lugar no le gustó el nombre, no le gustó el nombre del grupo, dice, pero me gustaría que le cambiaras el nombre al grupo, dice, no me gusta ese nombre. Y le pusimos Conjunto Peñablanca. Conjunto Peñablanca viene de, pues, de una piedra que está en el mar, en Colima, que es donde viví yo muchos años. Le digo, pues, ¿qué le parece si le ponemos Conjunto Peñablanca? Me parece perfecto, dice. Y así fue que, que cambiamos el nombre al grupo, ¿no? El nombre que tenemos ahorita. Cerraron ese lugar, nos fuimos a Fort Cheyenne. Eh, llegamos, después de Premier, llegamos al Fort Cheyenne, este, en ese lugar le gustaba a la gente mucho la música de saxofón, que decidimos meter por primera vez este instrumento al grupo, ¿no? Hay algo bien importante, ¿no? Yo siempre he trabajado para lo que a la gente le gusta. Hemos tocado desde cumbias, corridos, pues, llegamos a tocar duranguense, de hecho hay grabaciones duranguenses ahí en el internet. Este, pues, hemos tratado, ¿no? Porque la música, yo creo que es para eso, es para divertir al público. Eh, fue de esa manera que, que nos arrancamos en la música de saxofón. Esa música me gustó, me gustó demasiado. Es una música para bailar, aparte también tiene su parte de romanticismo. Este, es una música con la que te puedes identificar mucho, la música norteña de saxofón. Otra de las cosas que me gusta de la música es la composición. Me gusta mucho componer. Eh, mi padre componía versos. Él era como de esos trovadores, eh, de Veracruz que llegan a... Me acuerdo que cuando, cuando era, era muy chico, llegábamos a las mesas, eh, a los lugares y empezaba a componer versos, ¿no? A ver cómo se llama, ¿no? Pues fulanito tal y empezaba y le echaba un verso y después, ah, dile aquel que esto y que el otro. Mi papá se le llevaba con eso. A mi mamá también le gustaba mucho componer y creo que de ahí fue donde, donde yo agarré, yo creo, eso, eso de la composición. Yo creo que los pasos se van dando poco a poco, ¿no? Tienes que lograr, este, primero tener todo el trabajo en una ciudad para después pensar en irte a buscar afuera, eh, pues algo mejor, ¿no? Nosotros teníamos todo el trabajo en Las Vegas, nos iba muy bien, eh, como grupo local, pero era, era el estar todo el tiempo fuera de casa, todo el tiempo, trabajábamos mucho a las fiestas, después de ahí nos íbamos a, a los clubs a tocar en la noche. Las Vegas es un lugar donde se amanecen en los clubs. O sea, era, era, era muy difícil y se empezó a poner un poquito difícil la cosa, eh, en el ámbito o en el ambiente familiar, ¿no? Con mi esposa se puso a poner un poco difícil, solo le dije, ¿sabes qué, mija? Yo creo que ocupamos, ocupamos un cambio, pero yo no me quiero quedar con las ganas de ver, a ver qué, qué hay afuera, qué hay después de Las Vegas, ¿no? Qué hay después de ser un grupo local. Fue ahí cuando conocimos a Juan Pablo López de Discos Goma, en un baile que estuvimos trabajando, y nos invitó, nos invitó a salir, a, a, a calarnos, ¿no? A probar suerte. Fue en el tiempo que grabamos, me acuerdo, el disco del Botecito. Y ahí, este, fue que empezamos a salir. Hicimos nuestra primer gira, eh, a, a Habs, Nuevo México, precisamente. Fuimos para Habs, para Houston, y para Dallas, parece ser que fuimos a Dallas también, a Forward. Eh, nos sentíamos soñados, no ganábamos nada. De hecho, casi hasta los gastos salían de nuestra bolsa, pero, pero pues era algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, algo, algo bonito. Bueno, una, una de las cosas, este, que yo creo que siempre, siempre voy a recordar es, Este, fue cuando recién iniciábamos, ¿no? Iniciábamos a salir, después de estar cómodos, porque estábamos cómodos, era mucho trabajo el que había en Las Vegas, trabajábamos mucho, pero pues mal que bien, estábamos bien. Cuando empezamos a salir, se vino muchas cosas abajo, ¿no? Porque la gente no nos conocía. Empecé perdiendo la casa, perdimos nuestra casa, tenía un equipo para renta, perdimos el equipo para renta, estaba llenísimo de deudas, este, pero no me podía rajar porque realmente ya en Las Vegas... Hay algo curioso que yo, yo, yo miré qué pasó, ¿no? La gente, como dicen por ahí, a veces la gente te quiere ver bien, pero nunca mejor que ellos. Es algo bien, es algo que lo tengo bien, pero bien, bien grabado en mi mente cuando, cuando se nos cerraron todas las puertas, se nos cerraron gracias a Dios las puertas, te voy a decir por qué gracias a Dios, porque si hubiera tenido algún lugar que me hubiera dado trabajo en ese tiempo, yo creo que me hubiera regresado a Las Vegas y no estuviéramos ahorita disfrutando, ¿no? Porque ahorita para mí y para los muchachos yo creo que es un logro y es disfrutar el poder vivir de esto, este, el poder estar en esto, hacer lo que nos gusta, pero esa parte fue algo, algo, algo esencial. El por qué no, el por qué no me rendí fue porque no había cómo rendirme, no había manera, no tenía otro trabajo, otra opción. Otra de las cosas que recuerdo mucho, pasamos un año nuevo precisamente, nos fuimos a trabajar, en un año nuevo nos fuimos a Tulsa, a tocar un 31, me acuerdo, de diciembre. Y este, ese día estábamos en el club, llegó yo creo que una pareja, máximo dos parejas, y nos dice el dueño, no, pues vénganse a tocar a la casa, acá les doy algo de dinero. Fuimos, llegamos a la casa, afuera de la casota de esta persona, ¿no? Este, se me atasca el ven, me acuerdo, en el lodo, volteé a mirar a mi compadre de ahí y estaba llorando. Empezamos a llorar de la impotencia, ¿no? De que andábamos lejos de la familia en un día festivo y nos estaba yendo bien mal, bien mal. Al otro año, si no mal recuerdo, sí fue el siguiente año, en Navidad, veníamos, trabajamos un viernes 23, me acuerdo, en Houston, y terminándonos, vamos, a Vegas, para ver si alcanzamos a llegar a la medianoche, pues para el abrazo, ¿no? Y los regalos con la familia. Este, en Kingman, en Flagstaff, Arizona, ahí se cerraron la carretera por la nieve, entonces pasamos el 24 prácticamente en la carretera, parados, yo me acuerdo que me bajé de la camioneta y volteé para arriba, ¿no? Y empecé a renegar un poquito, la verdad, de por qué nos pasaba eso, ¿verdad? Porque yo siento que, fíjate, algo bien importante que tiene el grupo, no sé si sea bueno o sea malo, pero, pero, pues nunca ha habido mucha maldad en este rollo del Peñablanca, ¿no? Ya ves, normalmente los músicos son desmadrosos y todo ese rollo y es algo normal, y yo creo que Peñablanca siempre nos hemos tratado de portar bien, lo más que se puede, ¿no? Entonces nos iba mal y decía yo, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Gracias a Dios, este, hubo muchos compañeros, pues que por ahí quedaron en el camino de que dijeron, ¿sabes qué? Yo le paro, yo ya no puedo más y se le respetó, ¿no? En su momento, se le respeta la decisión a cada quien, pero como lo dije, o sea, yo no tenía una opción de poder decir, ¿saben qué? Yo también me rajo, porque pues yo era el que andaba ahí enfrente de todo el rollo, este, la música me ha enseñado muchísimas cosas, de hecho, cuando yo decidí ser músico, dije, bueno, me voy a ir para Estados Unidos, ¿no? En esto de la música, tengo que aprender un poquito de todo, entonces empecé a checar lo que era el audio, lo que era, cómo se prendía una consola, cómo se conectaba una bocina, cómo se arreglaba una bocina, este, empecé tocando el bajo, de ahí empecé a agarrar el bajo cesto un poco también para, pues para aprender, ¿no? El acordeón, cuando nos quedamos sin acordeonista, agarré el acordeón y me metí como, qué será, como un año y medio en el acordeón hasta que encontramos a mi compadre César, que llegó muy chiquito al grupo, creo que tenía 17 años cuando llegó, este, y pues fue el que me rescató del acordeón, ¿no? Porque es un instrumento al cual le tengo mucho respeto, y así, eso yo creo que la música es algo muy bonito, pero también hay que darle un respeto, ¿no? Hay que saber, para poder decir, ¿sabes qué? Este, yo tengo un grupo, yo creo que tiene uno que saber decir, yo sé prender una consola, yo sé conectar un cable, yo sé, si no se escucha el sonido, yo sé cómo componer ese rollo, ¿no? Porque es muy importante que el grupo suene bien. Ahorita, gracias a Dios, ya contamos con ingenieros de sonido, contamos con ya, pues con un poquito más de comodidades, pero si no se hubiese, o si de repente hubiera uno que tomar, pues otra vez los controles de la consola o un instrumento, yo con muchísimo gusto lo haría por Peñablanca, las veces que sea. Pues yo soy su amigo, yo soy Valerio, este fue mi Detrás de la Música, no me queda más que agradecerle a Dios, a todos ustedes por el apoyo, a mi familia, y a toda la gente que de una u otra manera ha estado involucrada con el conjunto Peñablanca. Muchísimas gracias, ya les encargo mucho que vean los detrás de la música de mis compañeros, y pues nos vemos pronto por ahí en otro video. Saludos.